Continuamos con Noticias Generación News, estamos también a través de nuestra radio en la aplicación de TuneIn, puede buscar Noticias Generación News. Carlos, Donald Trump aceptó ir a darle el discurso, la invitación que le hizo Nancy Pelosi, que tiró una rama de olivo. ¿Le tiró una rama de olivo o le dio un puetazo? Bueno, pero después de darle el puetazo, después de darle el puetazo, le tiró una rama de olivo. Bueno, vamos a decirle, vamos a decirle, le dio un puetazo y le tiró una cuarta aceituna. Ok, o le dio con la rama de olivo. Eso es lo que yo creo más bien que hizo. Pero, Carlos, interesante porque ayer hablábamos de lo que dijo Luis Gutiérrez, que los demócratas deben de darle el muro a Donald Trump a cambio de que se legalice a los Dreamers de forma permanente y a cambio de que a los que tienen TPS, Honduras, Haití, se les dé la oportunidad de tener la green card. Ese tema ha salido a relucir en varios análisis durante el día de hoy y al parecer tanto Donald Trump como Nancy Pelosi ya están comenzando el diálogo. ¿Nos sorprendería, nos podría sorprender si si legalizan a los Dreamers o crees que eso no va a pasar? Por ahora hay mucha oposición a la legalización de ellos porque este fue uno de los temas más importantes de campaña. Pero hay un elemento de mi estudio y yo hemos mencionado, pero que viene al caso ahora mismo. Las últimas encuestas que se están haciendo en Estados Unidos señalan. Que una tercera parte de todos los republicanos preferiría que el candidato republicano en el 2020 no sea Donald Trump. Una tercera parte, Carlos. De los republicanos. Acuérdate que el republicano es independiente y demócrata. Ok, o sea, el 66% apoya a Donald Trump, si lo vemos de esta manera. Correcto, pero lo importante de esto es que quienes seleccionan los candidatos a presidente son los que están inscritos como miembro del partido y van entonces a las primarias. Y esta es la primera vez que ha bajado tanto el apoyo del presidente de dos años más pudiera ponerlo por debajo del dentro de su propio partido, dentro de su propio partido que estamos midiendo su propio partido, que es su base fuerte. Entiende por qué está ablandándose un poquito el cierre del gobierno le ha perjudicado. Le perjudicó a las posiciones absolutas, la han perjudicado. Y aunque aquellos que son rabiosamente trompistas, cada día están más rabiosamente trompistas, igual que aquel que es madurista, cada día está más rabiosamente madurista, pues la situación que tienen es que se les comienza a reducir su base de apoyo. Y eso en unas elecciones libres en Estados Unidos, en unas primarias, es fatal para Donald Trump. Eso es lo que comienza ya a verse... ¿Tú te acuerdas que Mitt Romney le lanzó una fuerza desde el Senado a Donald Trump? Ya, ya, y ya por otra parte vemos a CNN haciéndole la campaña a la líder demócrata de California. ¿Tú crees que puede haber...? ¿Tú crees que puede haber...? Acuérdate que antes nadie se atrevía a contradecir a Trump. Hoy, Mitch McConnell, que se había convertido en un fotuto, un portavoz de Trump para todos los efectos, que es el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Contradijo a Donald Trump sobre el retiro de las tropas en Afganistán y en Siria. Y dijo que no deben retirarse esas tropas. Este era un punto importantísimo para Donald Trump que lleva diciendo ya ganamos en Siria, derrotamos a Isis. ¿Qué pasa hoy también...? ¿Y lo derrotaron o no? Bueno, escuchen lo que dice.